Buenos días, inactivados y inactivadas, una vez más, venimos con la clase de HIIT. Hoy vamos a estar enfocados más que todo en la parte central y trabajo de piernas y parte superior. Entonces, vamos a trabajar todo el cuerpo. Más que todo, vamos a usar un poquito el mat, vamos a estar un rato en el suelo. Y yo les voy explicando, como siempre, todos los ejercicios. Vamos a trabajar alrededor de 40 segundos de trabajo por 30 segundos de descanso. Son 6 ejercicios y nos vemos en la clase. Ok, vamos siempre empezando con los ejercicios de movilidad. Entonces, vamos moviendo los hombros hacia atrás. Ahora vamos la dirección, ahora hacia adelante. Abrimos los brazos, hacemos unos círculos. Es importante ir preparando el cuerpo para todos los movimientos que vamos a estar haciendo. Entonces, suavemente vamos estirando un poquito, vamos moviendo cada una de las articulaciones para que haya implicación sanguínea sobre cada una de las partes. Vamos levantando las rodillas y hacia un lado. Agregando el pie. Ahí está el nuevo ejercicio, ahora vamos de afuera hacia adentro. Y ahora pasamos a la parte de la cadera, abrimos un poquito las piernas, tenemos círculos hacia el lado. Vamos de dirección, hacia el otro lado. No estoy tan fluyente, o casi no voy a hacer nada. Ok. Ok. Vamos atrasbando con los tobillos. El otro. Ok. El trabajo de hoy, como vamos a estar trabajando bastante en la parte media, entonces vamos a empezar a calentar esta parte. nos vamos a poner en cuadrupedia y que las rodillas apoyen y que las rodillas estén apoyadas sobre el suelo vamos a ir hacia un lado y hacia el otro vamos a poner el lente para aquí vean vamos a hacer ocho repeticiones y ya les explico el siguiente ejercicio vamos con uno dos cuatro cinco seis siete y ocho el siguiente ejercicio vamos a hacer unos desplazamientos estos desplazamientos van a ser igual que en cuadrupedia vamos a ir a un extremo del espacio que estamos usando y nos vamos desplazando primero hacia adelante y ahora hacia atrás y vamos a cambiar la dirección ahora vamos un poco arriba y vamos igual hacia adelante y luego y luego vamos a estar y estos básicamente son los tres ejercicios entonces vamos con tres rondas volvemos al primero manos sobre el suelo las rodillas en el aire y vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vamos a los desplazamientos vamos a los desplazamientos vamos a los desplazamientos vamos a los desplazamientos tres tres ocho siete ocho diez ocho cuatro dos ocho 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 los desplazamientos ocho 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 Entonces, parte de lo que quiero que piden cuando hacen esta activación es que la cadera no esté penduleando para todos lados, sino que el abdomen está tallado cada vez que estamos haciendo la repetición. Este es un pequeño calentamiento y ya venimos con la primera ronda. Venimos para la primera ronda, vamos a ocupar el mat, entonces ya lo tenemos listo. El primer ejercicio que vamos a hacer es para la activación del tren inferior. Ahora, vamos a hacer este ejercicio, yo lo llamo ranitas, es como una sentadilla constante, nada más que es una sentadilla profunda. Empezamos, vamos a empezar tratando de tocar el suelo, y despegamos lo más potente posible. Entonces, salimos en 5, 4, 3, 2, 1, y vamos. 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 Y iniciamos. Bien. El siguiente es un ejercicio de isometría. Inglés. En inglés se llama hollow, puede ser, o simplemente, como siempre, se elevan los pies y las manos al mismo tiempo. Entonces, salimos en 5, 4, 3, 2, 1, y arriba. Si no, están haciendo todo ese ejercicio. Lo que les hace muy difícil, una de las modificaciones que podrían hacer es colgar los ritos a la pierna. Eso hace que, si les haga más de un sitio, proceder. Recuerden mantener la respiración, no es un ejercicio de superar el aire, ya dos, uno, tiempo, gore, ok, el siguiente es un ejercicio metida también, esta vez vamos a trabajar la parte posterior, entonces, se llaman superman, básicamente lo que consiste es levantar los brazos del suelo y mantener los pulgares de arriba, salimos, ya, igual, recuerden mantener la respiración, no se trata de sostener la respiración o de aguantar el aire, cuando estamos haciendo hidrometría, lo ideal es poder seguir respirando o hablando, mientras que estamos haciendo el ejercicio, ok, los que gusten pueden levantar un poquito las piernas, siempre y cuando tratando de no crear un arco, ok, más que todo solo levantar los brazos, el siguiente, vamos con plancha lateral, entonces, apoyamos, en mi caso voy a empezar con el lado izquierdo, vamos arriba, y salimos en dos, uno, ya, ok, en este, hay varias modificaciones, si quisieran, lo pueden hacer con el brazo estirado, un poquito más complicado, si este, en posiciones, les hace muy difícil, pueden traer un pie, que les ayuda a que sea menos tensión, a que se está generando, y si está muy pro, pueden adaptar el brazo de arriba, si quisieran, tres, dos, uno, y descanso, ok, la siguiente, la siguiente, sería, el otro brazo, entonces, ya nos quedan 15 segundos del descanso, entonces, aprovechemos el descanso, recuerden, cuando estemos en isometría, nada de aguantar el aire, siempre respirando, ya, tres, dos, uno, y salimos, ok, traten de mantener la alineación de los hombros, que, no sea que colapse, hacia adelante, igual la cadera, que no se me vaya para atrás, ni se me vaya para adelante, sino que todo esté alineado, porque si fuera una tabla, tenemos la isometría, respiramos bien, quedan cuatro, tres, dos, uno, y descanso, ok, el siguiente, es un estilo de, cuchopo, de lagartija, nada más que tiene algunas modificaciones, vamos a empezar, desde esta posición, entonces, estando en esta posición, vamos hacia adelante, extendemos las rodillas, bajamos, y volvemos otra vez, flexionar las rodillas, y, volver hasta atrás, entonces, salimos en tres, dos, uno, y, adelante, bajo, y atrás, ok, para los que desean, o les cuente un poco, hacer esta modificación, pueden hacerlo sin despegar las rodillas, eso hace que, el punto de, apoyo sea más cercano, y, aplique menos tensión, sobre la, sobre el ejercicio, tres, dos, uno, y, descanso, ok, esta sería, la primera ronda de ejercicios, vamos con otras tres más, entonces, nos vemos, un minuto. un minuto de descanso, volvemos a otra serie, empezamos en tres, dos, uno, vamos abajo, y, arriba, que para los que no puedan saltar, tocan el suelo, y, lo más rápido posible, se levantan, ok, los que sí estén, con todas las capacidades de saltar, vamos hasta arriba, bien potentes, ok, vamos, dos, dos, diez segundos, nueve, dos, un minuto, tiempo, uh, vamos, entonces, la posición es eléctrica, nos acostamos, punta arriba, todavía más tiempo, unos 15 segundos más de descanso recuerden, solo levantan manos y pies entre más de acá tengan los pies más sencillo es tenemos en 5 4, 3, 2 1, arriba vamos, recuerden que nada de aguantar el aire respirando manteniendo si se tienda todo, no se preocupe aquí también vamos, quedan 5 3, 2, 1 arriba ok vamos al superman ahora si va un poquito el tiempo de descanso en 10 segundos 5 ok, recuerden pulgares hacia arriba y vamos 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 mantienen fuerte nada de bajar las manos arriba quedan 5 3, 2, 1 y aploma ok vamos con los laterales la vez pasada te dejo izquierda otra vez la dejo a la derecha entonces nos queda un poquito de descanso vamos vamos a hacer un poquito más rentable vamos con el brazo tirado si lo dejo nos queda tiempo 5 3 2 1 y arriba vamos vamos que se den fuerte acuérdense en de el hombro el hombro tampoco colapsa que no se les baje si no se mantiene lo más lejos de las orejas posibles tenemos mantenemos respiración nada de matar el aire ¿verdad? respirando vamos quedan 4 3 2 1 y aploma vamos al otro lado vamos vamos a terminar con esa parte media bien fortalecida a ver nos queda un poquito de descanso aprovechamos 5 2 más y 3 2 1 arriba vamos vamos tenemos aguanta aguanta no importa si todo tiembla vamos quedan 5 3 2 1 y aprobado nos queda el ultimo que lo vamos a hacer por el pecado nos vamos a la posición anterioria nos queda un poquito al de acá vamos 5 segundos 3 2 3 2 1 y dale adelante push up y vuelve ee 2 2 2 3 2 en 7 5 6 6 6 y el tiempo un minuto de descanso y vamos a la tercera ronda un minuto de descanso y vamos a la tercera ronda nos quedan cinco, nos pisamos, tres, dos, uno y ¡ah! vamos, bien potentes estas piernas vamos, ya quedan diez segundos tres, dos, uno y ¡ah! ahora los saltos de otro de descanso subimos, subimos en tres, dos, uno y ¡ah! vamos respirando avanza, avanza cambia el segundo nada más cinco tres, dos, uno y ¡ah! y descanso un minuto de descanso vamos a la posición y ¡ah! arriba recuerden los codos bien estirados van a estar respirando los codos arriba y ¡ah! ya está, cuarto tres, dos, uno y ¡ah! free Lanchas laterales, vamos, ya 10 segundos de descanso, 5, 3, 2, 1, y arriba. Mantén la repeticación, para aguantar el aire. Vamos por la mitad. 10 segundos más. 5, 3, 2, 1, y descanso. A otro lado. 1, 2, 1, y descanso. Lo importante en estas, recuerden mantener el hombro lejos, que no es palante el hombro. 3, 2, 1, y salimos. Respirando, respirando, nada, aguantar el aire. Que la cadera no se vaya para atrás, ¿verdad? Tendiendo lo recto. Todo bien alineado. Vamos, ya, 5, 4, 3, 2, 1, y descanso. Otra vez, una de las respiras. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, y descanso. Adelante. Y atrás. Adelante. 6, 4, 3, 2, 1, y descanso. 6, 4, 3, 2, 1, y descanso. Ok. Nos queda una ronda más. Un minutito de descanso, se hidrata. Y luego con la última. El finito de descanso. 5, 5, 6, 4, 3. Lo que pasó en el sile. Está con Al paralelo a la última. Fernández en el twistedemón. 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 4, 4, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Y después del revés delir automaticamente el acceso. 6, 6, 5, 7, 9, 9, 10, 8, 9, 9. 20, 21. 20, 21. Bienvenidos al descanso, ya la ultima ronda y empezamos ya, abajo y salimos, vamos, fuertes piernas, el que no pueda saltar, ya saben, por lo menos levantarse lo mas rapido posible, ok, vamos, arriba, 3, 2, 1 y 10, uff, ya se sienten en los módulos, ok, estamos en el descanso y vamos al perfeto final, recorramos el aliento, vamos, abajo, tenemos el 5, 3, 2, 1 y arriba, vamos, fuertes, fuertes el abdomen, no bajas, quedan 15 segundos todavía, 10 segundos, 5, 3, 2, 1 y vamos, vamos, vamos para el superman, la ultima poquito de tiempo de descanso, ok, 5 segundos, 3, 2, 1 y arriba, vamos, 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 mantiene fuerte, respira, nada, voy a hacer el aire, 3, 2, 1 y arriba, 3, 2, 1 y arriba, 3, 2, 1 y arriba, aquí, plantas laterales, , 1, 2, 1 y arriba, recién, recuperamos, Felipe,ñogues, recuperamos con aire, Arriba, para tener respiración, pueden extender los últimos segundos, aunque todo tiemble pero sostiene, 5, 4, 6, 2, 1 y caminamos. Vamos a dar un poquito de descanso, y a ver que ya es la última serie, vamos a dar el máximo esfuerzo, vamos a bajar el riesgo, porque ya terminamos. 5, 3, 2, 1, y arriba Vamos, los últimos segundos arriba Fuerte, 4, 3, 2, 1, y afloja Uh, nos quedan en tu guarnillo ya Panteamos el descanso Panteamos el descanso Panteamos el descanso Vamos, la última Y descanso Ok Esa fue la última serie Vamos al tiempo de recuperación De estiramiento Nos vamos a hacer un minutito de descanso Panteamos el descanso Panteamos el descanso La parte del estiramiento Vamos a seguir rezando un poquito el mar Para recostarnos sobre el pie Estirarse Entonces, el primer ejercicio Que vamos a hacer Bueno, ya el movimiento de estiramiento Vamos a recostarnos sobre las talones Vamos a enderezar el cuerpo Vamos a tratar de relajar un poco La musculatura de la musculatura de las piernas Estendernos los cuales Con el propio peso del cuerpo Nada más relajar Ahora, ya el ejercicio Ahora, ya el ejercicio Que estuvimos haciendo de potencia Estamos trabajando todos los músculos de las piernas Ahora sentados Sobre el ejercicio Sobre el ejercicio Sobre el ejercicio Los ejercicios de las piernas Tendremos los pies hacia adelante Y intentamos adelgazar con las dos manos Tomás Tomamos los pies Si no llegamos hasta la punta de los pies Ir como escalando En las piernas Bien, hasta lo más adelante que pueda Y pegamos el cuerpo Le damos una de las piernas Por encima de De la que se ha extendido La rodilla Trato de ponerla del lado atrás De la parte posterior del cobo Y extiendo Extendiendo bastante los glúteos En esta parte Trata de generar torción También para mantener extendidos los músculos De la parte media del cuerpo Que estuvimos trabajando bastante Bien ¿De la parte media del cobo? ¿De la parte media del cobo? ¿De la parte media del cobo? Vamos, vamos, vamos a irnos apoyando sobre las rodillas, vamos a traer la mano izquierda, la opuesta de ustedes sería la derecha, la van a traer por dentro, en el espacio que se forma, digamos, entre los otros dos extremidades, y vamos a extenderla lo más que se pueda, y vamos a llevar esta otra mano hacia adelante, ok, manteniendo las rodillas, manteniendo la cadera arriba, y tratando de dejar caer el peso del cuerpo sobre el hombre. Venimos otra vez, ok, volvemos la mano contraria, la vamos a llevar, cruzando como ante la axila del otro, traemos hacia abajo, extendemos los otros brazos hacia adelante, y dejamos caer el peso. Y, traemos las dos manos extendidas, vamos a tratar de llevar la cadera hacia adelante, como en yoga es como la posición de cobra, descansamos sobre los empeines, y dejamos caer la cadera, tratando de que los hombros se alejen de las orejas, y simplemente, extendemos la cadera lo más adelante posible, extendiendo toda la parte de los músculos del abdomen, que estuvimos trabajando ahora en el hollow. la idea es llevar a relajación, tratando de no tensar el cuerpo, más bien, como dejarlo caer, lo único que está sosteniendo en realidad son los brazos. Ok, recogramos la cadera, y ahora llevamos la posición inversa, vamos a tratar de llevar la cadera lo más atrás posible, ojalá sobre los talones, extendiendo los brazos lo más adelante posible, como en súplica. Y, por último, por los últimos ejercicios que vamos a estar haciendo, vamos a abrir las piernas, ok, y vamos a tratar de extender la parte media, que también lo estuvimos trabajando bastante, entonces, que los hombros no colapsen, sino que estén paralelos a la pierna, hacia la que nos vamos a dedicar, tratamos de extender el brazo que está superior, lo más cerca posible del pie, que está extendido. Se tiene que sentir aquí, en este lado, donde está extendiendo toda la parte del abdomen, del lateral, del tronco. Una respiración más. Y dejamos de lado. Igual, tratando de que no colate los hombros hacia adelante, sino más bien que estén paralelos uno al otro, tratamos de extender la mano adelante, hacia la que nos vamos a dedicar. ¡Vamos! Y suavemente nos vamos levantando, ponemos pulsación, nos vamos a aire, instalamos, la última. Y eso fue la clase de hoy, entonces un gusto que nos hayan acompañado a seguirse ejercitando, manteniendo el movimiento. Yo soy Marvin y un gusto estar con ustedes para esta clase.